No puedo olvidarte, no puedo no pensar en ti Tu voz, tus ojos, tu mirar, tu sonrisa que no está Que daría por tenerte conmigo un segundo más Daría todo por saber que también pensas en mí Y aunque el viento te alejó y tu cara ya no esté Y me quede frente al mar, tú sola como un pez Ojalá que al despertar, trates de pensar en mí Porque yo no te olvidé Y es que tú eres todo para mí Todo lo que tengo ya Y sin ti no seguiré viviendo Tú, si es que puedes entender Yo jamás te dejaré Aunque traten de a dejar de temer en mí Si estoy loco, ¿qué me importa? De alguna forma voy a ser Que me devuelvan de una vez Una tarde junto a ti Una risa, una foto, una película después Y una mañana te diré ¿Cómo duele el corazón? De solo pensar que estás Escondida en un rincón Preguntándote por qué Tú eres todo para mí Todo lo que tengo yo Y sin ti no seguiré viviendo Tú, si es que puedes entender Yo jamás te dejaré Aunque traten de alejarte de mí Tú eres todo para mí Todo lo que tengo yo Y sin ti no seguiré viviendo Tú, si es que puedes entender Yo jamás te dejaré Aunque traten de alejarte de mí Yo no te olvido Yo no te olvido Yo no te olvido Te quiero, no, no, no Tú eres todo para mí Todo lo que tengo yo Y sin ti no seguiré viviendo Tú